Humberto de la Calle enfrenta a una encrucijada al congresista electo por Verde Oxígeno. El Ministerio del Interior le confirmó que si apoya a Sergio Fajardo incurrirá en doble militancia, una preocupación que le comunicó vía chat a Ingrid Betancourt. Este ministerio conceptuó de manera categórica que no puedo apoyar al candidato ganador de la consulta a la coalición, so pena de perder la investidura de senador. A renglón seguido, el político le recomendó a Betancourt adherir a Fajardo, quien, según él, es el candidato de centro con más opciones. No desconozco tu derecho a aspirar a la presidencia, pero en las actuales circunstancias te invito a sumar tus fuerzas al centro. Es el momento de la unidad. Una sugerencia que no cayó bien en la candidata presidencial de Verde Oxígeno, quien confirmó que no se retirará de la contienda y aseguró que Fajardo ha perdido fuerza en el electorado. Donde vemos que Sergio Fajardo no ha logrado congregar a la ciudadanía, donde vemos adicionalmente que está cayendo en las encuestas. ¿Por qué razón tienen que entonces presentar que la solución es quitarle opciones a la democracia y pedirle al partido de Verde Oxígeno que no esté realmente abriéndole estas opciones democráticas de cambio a los colombianos? Entonces me parece que realmente es cortoplacista, es una posición que en mi parecer me parece inmadura políticamente. Betancourt invitó al senador avalado por su partido a apoyar su candidatura. Él está inscrito en este partido, Verde Oxígeno, las puertas están abiertas para que él venga aquí y nos acompañe en esta opción, que es una opción coherente con toda su trayectoria política. La aspirante advirtió que de la calle debe ceñirse a lo que dice la ley.